No la tiene así, que si Y Annie tiene así Así Annie Aquí, en ese momento, algo Así Annie Annie tiene la cara así ¿Si o no? Perfecto Ya, estoy dibujando bastante bien Ya Y tiene esa sí Espera, ya Así ¿Tú también quieres buscar? Oh, Annie Wow Mira, Annie Ya, perfecto Ya, no hay ninguno Eso es, Annie Después de la droga ¿Qué es eso? El oso de, Annie Oso de, Annie Oso de, Annie Tiva Aaaaaah 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 tiba años después de un ataque ¿cómo no puedo bajar?